El Instituto Morelense de Radio y Televisión está de fiesta al celebrarse un aniversario más del Canal de Morelos, que hace 26 años nació como el Canal 3 y que año con año ha evolucionado respondiendo a los retos de la era digital y multimedia, consolidándose como un medio con reconocimiento dentro y fuera del país por sus contenidos que contribuyen a la construcción de una mejor sociedad. El Instituto Morelense de Radio y Televisión